Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Aquí participando del programa, señalando que esta medida cautelar de la Corte Interamericana, digamos, no puede ser permanente, no puede prolongarse en el tiempo. Que por lo tanto, toda la responsabilidad sobre la liberación o no del presidente Alberto Fujimori recae en la decisión del juez de ICA. Bueno, sí, justamente he escuchado. A veces hay ideas, a veces un poco discrepantes. Pero el hecho concreto, y así es como lo entendemos en la mayoría del tribunal, que es la que sostiene la decisión, es que el único camino posible del juez penal de ejecución es la escarcelación. Y le voy a explicar por qué. Por favor. Porque en todos los habeas corpus, en todos los habeas corpus que se dictan diariamente en el Perú, cuando se declara fundado un habeas corpus y resuelto por el Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia, el juez debe proceder. Lo único que tiene que hacer es transmitir la orden de la libertad. ¿Por qué? Porque en el fallo de marzo del 2022 se establece claramente la libertad inmediata. Pero el juez es un secretario, es un ejecutante puro y simple, o tiene criterio, y puede, por ejemplo, recordar que hay decisiones tomadas por la Corte Interamericana que proscriben que un indulto sea concedido en esas condiciones. ¿Usted admitirá que el juez tiene derecho a leer también decisiones de la Corte Interamericana o no? Claro, o sea, yo no puedo obligar, no le voy a poner una pistola al señor juez, pero lo que corresponde al derecho es que se ejecute. ¿Por qué? Porque en este caso el juez no es competente para reevaluar el caso. Es que es una corte de instancia. Entonces cuando el tribunal dice, proceda con la encarcelación, un juez no va a decir, no, no voy a liberarlo. Pero no han dicho ustedes eso, la formulación es un poco diferente. La leo, si es que la ha olvidado, lo que han resuelto ustedes. Remítanse los actuales. No, 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 esa es la aclaración, señor Carvalho. Perdón, sí. Señor Carvalho, perdón, es que no nos confundamos. Eso es algo importante que ha estado discutiéndose a nivel de los medios y por eso es que estamos opinando. Lo que debe cumplirse es el decisorio de la sentencia del año pasado, donde claramente se dice, escarcélese. Lo único que nosotros hemos dicho es declarar improcedentes las aclaraciones para que precisamente se cumpla el fallo del 2022. Todo lo demás son ritualismos que uno dice, cúmplaselo ejecutoriado, cumpla conforme a sus atribuciones, que es justamente la atribución de ejecutar el habeas cortes. Fíjese, si no se hace eso, ya prácticamente las decisiones del tribunal no se respetarían. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña, asegura tus ventas. A eso nos referíamos cuando le preguntamos al doctor Gustavo Gutiérrez, pero el doctor Gustavo Gutiérrez acá dijo que ellos no podían decidir por el juez y que el juez tenía un margen de decisión. Y cuando luego hablamos con el doctor Quiroga, el doctor Quiroga también dice, si el juez decide que libera a Fujimori, vamos a tener un problema como Estado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese, me refiero al segundo punto del doctor Quiroga, ese es un punto de vista muy respetable de un profesor, de un académico y también de un procesalista y de un hombre que litiga. En efecto, de que va a haber discusión y puntos de vista distintos, puede ser que eso ocurra. Como ya ha ocurrido en Argentina, como ya ha ocurrido en República Dominicana, como ha ocurrido en varios países donde cortes supremas o cortes constitucionales han dicho que el Estado tiene un margen de apreciación. Ese tema es un segundo momento donde se discutirá. Ahora, nosotros tenemos dos agas corpus más del señor Fujimori, y tenemos incluso una demanda de agas corpus contra la decisión de la Corte, que es una cosa muy sui generis. Pero aquí el punto es, esa discusión la podemos tener, siempre respetuosos de las competencias de cada órgano. La Corte tiene sus competencias y también tiene sus límites, igual que el Tribunal Constitucional tiene sus competencias y tiene sus límites. Aquí el órgano competente es el tribunal para determinar la libertad o la escarcelación de una persona. La Corte Interamericana, con el mayor de los respetos, nunca, no puede determinar la libertad o no libertad de una persona. Eso nunca se ha hecho en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo le pregunto, le pregunto a los académicos, si es que algún Estado del continente va a aceptar que un órgano supranacional impida o no la escarcelación de una persona. Pero quienes han firmado el tratado, libremente y soberanamente, tendrán que acatar las consecuencias del tratado. El tratado lo que dice es, se respetan las sentencias y el Perú las respeta. Y así ocurrió en las sentencias que se dictó en estos casos. Esto que viene después ya es una cuestión de supervisión, que dicho sea de paso, ha sido una creación jurisprudencial. Pero otra cosa adicional y última, el que tiene el poder de coercio, es decir, el que tiene el poder para que se cumplan o no es el tribunal. La Corte lo que determina son responsabilidades internacionales, que es otra variante. Pero en fin, queda para la discusión. Lo único que nosotros queremos es que se preserve la decisión del tribunal. Muchas gracias, presidente Morales Arabia, por sus aclaraciones. Gracias. 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 Gracias.